¡Hola, hola mis creativos! ¿Cómo están? En este día te traigo una idea de unos brochecitos prendedores de una bandera de segurito, súper fácil, súper barata. Y les platico que yo vi estas por primera vez cuando iba en la primaria, ya que una tía las hacía, así que me acordé de esta idea. Y por eso se las comparto el día de hoy. Utilizaremos Shakira verde, blanco, rojo y dorado, unos seguritos dorados o pueden ser en color plata y silicón frío. Y utilizaremos para esta banderita 7 seguritos y en el primer segurito vamos a poner Shakira de color rojo, dejando un mini espacio arriba para que se pueda cerrar el segurito. Le ponemos en la puntita tantito silicón frío para que esto no se vaya a abrir en algún momento y te vaya a picar. Hacemos lo mismo con otro segurito de color rojo, dos de color verde y para los blancos ponemos 3 Shakiras, después 2 doraditas y después 2 blancas o las que te quepan dependiendo del tamaño de la Shakira. Les ponemos un silicón y lo cerramos y hacemos otro segurito igual. Ya que tenemos estos 6 seguritos llenitos vamos a utilizar uno solito. Abrimos la patita, la estiramos o jalamos y también abrimos aquí donde se hace como el circulito para que puedan entrar los demás seguritos. Lo tomamos de esta forma, exactamente así y después este segurito lo ponemos así con las Shakiras hacia afuera. Y lo vamos metiendo empezando por el color rojo porque ya que lo volteamos va a quedar al derecho y con los colores tal y como deben de ir. Después metemos las de color blanco, recuerda que todas las metes exactamente volteando hacia el mismo lado para que queden parejitas. Y ya que las tenemos las 6 adentro vamos a cerrar esto, este segurito, apretando bien esta parte de aquí de los circulitos para que quede bien. Y ya que le damos la vuelta queda verde, blanco y rojo, bien bonita. También la puedes hacer con seguritos en plata, estos son un poquito más largos por lo cual utilicé 3 seguritos para el blanco así que solo le agregué uno. Y si te fijas se ven súper bonitas estas banderas, si me estás viendo de otro país se pueden adaptar con los colores de tu bandera. Y es una idea muy sencilla, muy bonita y representativa, por qué no, para poner en alto nuestro país ya que todos son hermosos y tienen cosas increíbles. Y aparte es una idea súper barata, súper fácil y muy bonita. Así que dime qué te parece este video, déjamelo en los comentarios, regálame un like y no olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima mis creativos.